Hola, me estáis preguntando muchos que os asustáis porque vuestro cachorro tiene diarrea, tiene vómitos, entonces la preocupación por si puede tener un moquillo o una parvovirosis. Entonces, lo primero hay que tranquilizarse porque no siempre que un cachorro está enfermo tiene enfermedades graves. Hay muchísimas cosas que pueden provocarle vómitos o diarreas y no son graves. La preocupación por estas enfermedades depende mucho de la edad del cachorro, de si está vacunado o no y de dónde viene ese cachorro. Entonces, si el animal tiene vómitos o tiene diarreas, lo primero hay que descartar las cosas habituales. Puede ser una gastroenteritis, puede ser que haya comido algo que le haya sentado mal, que se haya tragado algún juguete. Puede haber mil causas, que el cambio de alimentación a veces, de pasar de la leche de la madre a lata o a pienso o a comida húmeda, esto simplemente, este cambio puede darle diarreas. Entonces, todo esto puede ser el problema. No tenemos que pensar directamente en algo grave. Por otro lado, si el cachorro es muy pequeño, sí que hay que vigilar cuando hay vómitos o diarreas en que no se deshidrate. Aparte de poder ser enfermedades graves o no, es importante controlar la deshidratación. Si realmente, aunque no sea una parvovirosis o no sea un moquillo, el perro tiene mucha diarrea o mucho vómito, habrá que ingresarlo y ponerle suero para evitar la deshidratación, no porque tenga una enfermedad grave. ¿Cómo podemos distinguir si es parvovirosis, es moquillo o es otra cosa? La verdad es que con los síntomas a simple vista y sin hacer pruebas al animal no se puede saber. También depende de la evolución. Cuando no es parvovirosis o no es moquillo, a veces en 24 horas el animal se recupera. Pero si no se recupera, hay que hacer pruebas para encontrar el virus o descartarlo. No se puede ver a simple vista observando el animal, observando los vómitos o las diarreas. Sí que es verdad que mirando las diarreas al microscopio podemos descartar que haya parásitos, que haya sangre, que haya bacterias, pero no siempre podemos descartar que sea una enfermedad grave. Por lo tanto, lo que os quiero decir es que no os preocupéis de entrada si el animal tiene diarrea o tiene vómitos. Lo primero es intentar hacer una dieta, intentar controlar estos vómitos y esta diarrea y si no mejora, ver si necesita hospitalización o no y acudir al veterinario por si necesita pruebas para descartar estas enfermedades. Si nosotros tenemos un cachorro bien vacunado y viene de un entorno controlado, es mucho más difícil que tenga esta enfermedad. Si nosotros nos hemos encontrado el cachorro en la calle, entonces no se puede descartar directamente, sino que hay que mirarlo bien. Por tanto, lo primero tened en cuenta si ha habido un cambio de alimentación, si el cachorro está vacunado, cómo está de estado de ánimo, si está muy apático o poco apático y depende de la cantidad y de la duración de estos vómitos y diarreas, entonces sí que hay que acudir al veterinario y descartar que no sea una enfermedad grave. Pero de entrada no tiene por qué serlo. No todos los vómitos y no todas las diarreas son parbovirosis o moquillo. Si tenéis alguna duda, id al veterinario y viendo al animal os podrá orientar y os podrá decir si necesita pruebas o no hace falta o simplemente probar primero con una dieta o con una medicación sencilla y si no mejora, entonces sí que se puede mirar de descartar enfermedades graves. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Gracias. ¡Gracias!